En esta oportunidad, con mucho gusto, vamos a presentar a ustedes la actuación de un grupo de muchachos chilenos, grandes triunfadores del disco, de la televisión, de la radio y del teatro. Recientemente han actuado en Puerto Rico, en México y en toda Centroamérica con gran éxito. Sus discos los tiene todo el mundo. Esta noche, con real orgullo, Televisión Nacional de Chile les va a dejar en la grata compañía de Germain de la Fuente con Los Ángeles Negros. Me dijiste que lo nuestro era un fracaso, me dejé yo convencer por tus palabras. Me invitaste a destruir lo compartido, quise entonces yo partir, en un viaje hacia el olvido. No costó cerrar la puerta y alejarse, llegué pronto a la estación que siempre espera. Ví los rostros de dolor que me llamaban, y quedé clamado allí, con el alma encadenada. El tren hacia el olvido ya partió, mas yo he quedado aquí en la estación. Y seguiré cuidándote. Nuestro amor, y seguiré cuidando los recuerdos. La la... La la... La la... La la... La, 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 la... La, 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 la... Y el gilguero radiante a cantar recientemente Te conocí Como un loco mi beso golpeó Y mis manos temblaron de amor Oye Isabel, oye Isabel Tu sonrisa robé para mí Y mi sed apagué con tu amor Lloré de emoción al sentir Tu boca en flor Y Isabel, Y Isabel Nuestro mundo fue de dicha y fe Mi corazón latió Y más un ángel Que del cielo pasó Te llevo Tu sonrisa robé para mí Y mi corazón nació para ti Y lloré de emoción Al sentir Tu boca en flor Y Isabel Y Isabel Dance the beat Dance the beat Se te olvida Se te olvida Que me quieres a pesar De lo que dices Pues llevamos en el alma cicatrices Imposibles De borrar Y hoy resulta Que no soy de la estatura De la estatura de tu vida Y al dejarme casi casi se te olvida Que hay un pacto Entre los dos Por mi parte Te devuelvo tu promesa De adorarme Ni siquiera sientas Pena por dejarme Que ese pacto No escondió Te quiero Sabrás que te quiero Cariño como éste, jamás existió E mis ojos jamás angiorados Como aquella tarde que te dije adiós Que deseo volver a tu lado Tenerte conmigo Vivir nuestro amor Que te quiero Sabrás que te quiero Porque eres mi vida, mi cielo Y mi Dios Cuando te haga falta una ilusión Háblame Cuando sienta frío tu corazón Háblame Que no ves que estoy muriendo en vida Esperando por ti Aunque estés allá en el fin del mundo A tu lado estoy en un segundo Háblame 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 La paso contigo Una gran selección de buenos recuerdos, buenos boleros, los primeros éxitos con Los Ángeles Negros, nuestros artistas estelares para esta noche de domingo en Televisión Nacional de Chile. Y volveré a presentarles otro éxito con Los Ángeles Negros, precisamente ese título, Y Volveré. No se puede continuar, ya la magia terminó. Ahora tengo que marchar, será mejor seguir nuestra soledad. Si hoy el cielo se cubrió, quizás mañana brille el sol. No sufremos más, quizás mañana nuestro llanto quede atrás. Y si me dices que tu amor me esperará, tendré la luz que mi sendero alumbrará. Y volveré, como un ave que se torna a su vida, verás que pronto volveré y me quedaré. Por esa paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das y volveré. En tus brazos caeré, las otras lloran, nuestro amor renacerá. Estos son los triunfadores de América, visitas estelares de esta noche de domingo en Televisión Nacional. Germain de la Fuente, con Los Ángeles Negros, con Los Ángeles Negros y Germain de la Fuente. Mis padres se pedí, al cumplir diez años, un lindo tren que un día vi en una vitrina. Mamá, con tanta pena, me dijo, no, no puede ser, solo un beso te puedo regalar. Hoy, con los años he podido comprender, que aquel hermoso tren era para otros niños. Pero ese beso que mamá me regaló, mamá, lo olvidaré, porque demostró cuando me amaba. Quisiera ser un niño, para correr donde mamá, con un ramo de flores finas. Quisiera ser un niño, mil travesuras realizar, sin preocupaciones, ir de la mano con mamá. Quisiera ser un niño, mil travesuras realizar, sin preocupaciones, ir de la mano con mamá. La, 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 quisiera ser un niño. Quisiera ser un niño, otro éxito impacto con Los Ángeles Negros y Germain de la Fuente. Y ahora, un gran suceso, una gran versión, una magnífica versión diría yo, de Granada, Los Ángeles Negros. Granada, mi bella soñada por mí, mi cantor se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar, hecho de fantasía, mi cantar, flor de melancolía, que yo te vengo a dar. Granada, tierra ensangrentada en tardes de toros, mujer que conserva el embrujo de los ojos moros, de rojo, rebelde y gitano, cubierta de flores, y beso tu boca de grana, jugosa manzana, que me habla de amores. Granada, madura encantada en coplas preciosas, no tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas, de rosas, de suave fragancia, que le diera el marco a la virgen morena. Granada, granada, tu tierra es tan llena de lindas mujeres, de sangre y del sol. Los aplausos son para Los Ángeles Negros y Germain de la Fuente. Invitados estelares para esta noche de domingo. El amor de la Fuente Mañana me iré, amor, mi amor, Qué triste estaré, me pido, mañana me iré, amor mío. Pero esta noche, pero esta noche, la paso contigo. ¡Gracias por ver el video!